Y dale, dale, los peñalones, y dale, dale, mi corazón, porque esta barra tan buñanera, con toda el alma, que niño ya no está, y mis señores, no le abrimen los, y mis señores, el peñalón, viene pasable, la futbolera, que ni cartera, la que ocio más, que vale, vale, los peñalones,